Pocas veces tenemos la oportunidad de ver a una gran estrellita como está el señor. La elegancia. Se agradece, se agradece. ¿Y estos premios que cada día? ¿Cómo ven estos premios que regresan aquí a México? Estoy feliz de que vuelvan a México. Yo le he dado seguimiento a los platinos. De hecho, la primera edición de los platinos se hizo en Panamá y yo era presidenta de la academia y estuve en esa ceremonia y después en la segunda edición estuve también como todavía presidenta de la academia. Entonces, pues es un aplaudo a toda esta gente que organiza los premios platino porque el objetivo es muy noble. El objetivo es tener a la familia cinematográfica de Iberoamérica muy cohesionada y que trascienda esto hacia el cine en el mundo. ¿Has visto el crecimiento y la evolución de estos premios y qué cree que falte para que sigan creciendo aún más? Mira, yo creo que están en muy buenas manos. Los organizadores son fantásticos. Ellos son... no importan las circunstancias que a veces han sido adversas pero están ellos siempre yendo aunque sea a contracorriente para que tenga continuidad la ceremonia de los premios y que no se pierda nada de... Muchas veces cuando hay pausas el esfuerzo que se hizo antes se viene abajo. Entonces es muy importante y yo realmente reconozco ese mérito en los organizadores del premio platino. ¿Y María de Pasiones la trae de vuelta a la tele? María de Pasiones estamos siempre en las grabaciones. Sí, y es este... Pues estoy muy contenta porque hace tiempo que yo no hacía telenovela y regreso con Giselle González que me dio la oportunidad de hacer un gran proyecto en Televisa que es Alma de Hierro y eso lo agradeceré siempre y estoy muy contenta por estar de nueva cuenta con ella. ¿Va a ser una mamá consentidora, aguerrida? Sí, 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 soy un personaje que yo espero que la gente se identifique con él porque yo me identifico con él. Entonces es un... María Inés es un personaje muy noble ciertamente. Sí, nos encanta verla siempre. Gracias. Gracias. Igualmente. Creo que ya acabamos. No, ya... ¿Todo el protocolo? ¿Nos tienen que estar los nombres? Sí, salieron. Entonces hay que tomarles foto, ¿no? Sí. ¿Disculpad? Sí. Perdón. ¿Que si nos permiten tomar foto? ¿O un foto, foto? ¿Una foto? No, dale. ¿Cuál es el protocolo? ¿Todo el protocolo? ¿Nos tienen que estar los nombres? Sí, salieron. Entonces hay que tomarles foto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Que si nos permiten tomar foto? Sí, sí. ¿O un foto, foto? ¿Una foto? una gran ecuación